El I había aprobado y había concretado planes concretos para la intervención armada terrestre en Líbano, pero que estaban pendientes de que se decidiera la ejecución. En su momento, tanto desde el gobierno como desde el ejército, sobre todo el portavoz de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea, señaló que no tendrían problema en convertir esos ataques puntuales de una decena de aviones sobre el cielo de Líbano en unos centenares en cuestión de minutos en el caso de que se decidiera y que estaban todos los planes listos. Así que, bueno, pues eso ahora mismo es lo que está produciéndose. Después de que haya habido miles de heridos en esos ataques de la semana pasada, se lanzó un nuevo bombardeo sobre el barrio de Dajilla en Beirut, donde se acabó con la cúpula de la Fuerza Radwan, que es básicamente una de las fuerzas de élite. Vamos a comentaros también en algunos artículos que tenemos en la página web. Dinámicas de operaciones transfronterizas con Israel, por ejemplo, pues habría sido muy significativa. Después del asesinato también de Fuad Sucre hace unas semanas, ahora se ha dado el asesinato también de Ibrahim Akil, que ha sido otro de los grandes números de la cúpula de Hezbollah. Y ahora mismo parece que Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, sería de los pocos que quedarían en ejercicio. Entre las bajas y los muertos hay, bueno, cientos de daños, sumando al ataque que se ha producido hoy, porque las respuestas de Hezbollah se incrementaron durante estos últimos días, con bombardeos, bueno, más bien lanzamiento de cohetes, ¿no? Y sobre todo de la expansión del área del conflicto, en lugar de solo a la zona de la frontera, estas localidades que teníamos marcadas en el mapa y zonas como Kiriat Simona, estábamos hablando ya de una expansión hacia Nazaret o Haifa, que son puntos mucho más importantes, Haifa sobre todo, en la costa, un poquito más al sur de donde se estaban dando estos choques, bueno, más bien ataques cruzados. Y a la espera de que haya una orden de una operación terrestre, los israelíes ya han comenzado con una operación aérea masiva, en la que tenemos ya más de 300 muertos, bueno, en torno a 300 muertos, porque falta la confirmación de esa nueva cifra, pero las últimas que se daban desde el gobierno libanés, que no son cifras de Hezbollah, las estaban dando con 270 muertos más o menos, y con más de 800 objetivos en todo Líbano, sobre todo en el baile oriental. Alejandro, actualiza en el sentido, han subido las cifras israelíes a 1.100 objetivos. Bueno, además aquí, bueno, pues como ya habéis visto que está aquí conmigo Jorge, también le vamos a dar la palabra para que vaya introduciendo más cuestiones. Yo os he puesto un poco con ese contexto de lo que ha ido ocurriendo durante esta semana y cómo se amplió el rango hacia el sur y ahora esta escalada por parte de Israel, teniendo en cuenta que ya introdujo entre sus planes para la guerra el que el objetivo pudiera implicar también el Frente Norte y la devolución de los evacuados a sus localidades. Así que, bueno, pues nos puedes contar también, Jorge, ahora mismo cómo es la situación en estos momentos. Tenemos por aquí alguna sub que mencionar de Hacare 74 con Prime y de Pukelington con Prime también, gracias a los dos. Nosotros iremos actualizando la meta, pero bueno, por no perder demasiado tiempo, darle directamente la palabra a Jorge y que nos actualice qué está ocurriendo ahora mismo. Bueno, pues como ha introducido Alejandro, hoy ha sido un día particularmente intenso en los combates en la frontera Israel-Líbano. Se dice, de hecho, que el número de fallecidos durante el día de hoy es el más alto en Líbano desde la guerra civil lebanesa, hablamos desde 1990, sus buenos 34 años. Y básicamente se han producido una serie de ataques aéreos masivos contra supuestas posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano que incluirían desde bases de unidades, viviendas de miembros de Hezbollah, almacenes de suministros, almacenes de munición y posiblemente fábricas también de munición. No se ha especificado mucho, pero como decía hace un momento, el ejército israelí afirma que ha habido al menos 1.100 objetivos atacados durante el día de hoy. En respuesta a estos ataques, que han causado cerca de unos 300 muertos, hasta ahora tenemos confirmada la cifra de 275 muertos y más de 1.000 heridos, no recuerdo ahora mismo exactamente cuántos eran, pero más de 1.000 heridos. En respuesta a esto, pues Hezbollah ha intensificado sus ataques en torno a la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, pero hasta donde yo sé... Por ahora, más allá de algunos daños materiales menores, no ha habido muertos entre los israelíes, ni daños a objetivos particularmente relevantes en el norte de Israel. Por lo que veo, sumando las cifras de esta semana, entre los ataques de los buscas y los walkies, los ataques en Dajilla, el barrio de Beirut, y los actuales ataques sin cifras actualizadas en el Líbano, por todo el Líbano, estamos hablando de más de 300, bueno, en torno a 340 muertos y más de 4.600 heridos, lo cual también es bastante, bueno, pues novedoso, no hay precedentes recientes de cifras tan altas en una semana, pero desde luego, como nos dice Jorge, es también una situación sin precedentes a nivel del día, de un solo día, con tantas muertes en Líbano. Además, Israel está dando orden, ¿no?, de evacuar la zona sur del Líbano, así como anunciando que van a lanzar ataques sobre el Valle de Beka, que está en la zona sur y oriental del país, y se están viendo imágenes de grandes marchas, ¿no?, de personas que están evacuando o abandonando sus residencias en el sur del país. Así que, bueno, pues veremos a ver cuántas personas finalmente se están desplazando, pero la información que va llegando desde Líbano es esa. Después tenemos también la información que va llegando desde Israel, que los ataques sobre Haifa se están convirtiendo también en uno de los más importantes de los últimos años. No porque se estén dando, bueno, pues unos daños ni siquiera equiparables, teniendo en cuenta cómo son las intenciones, incluso actualmente, de Hezbollah, sino porque, bueno, pues se ha ampliado notablemente el rango de actuación de Hezbollah, se están lanzando cohetes sobre Haifa, y es una ciudad bastante importante donde estamos viendo ya imágenes de la cúpula de hierro, supuestamente interceptando esos lanzamientos. Según fuentes israelíes, Hezbollah ha lanzado hoy unos 200 cohetes en lo que lleva el día contra el territorio israelí. También ha habido reportes del asesinato de otro de los comandantes de Hezbollah, pero parece que no termina de confirmarse que así sea. Al revés, se está diciendo que podría haber sobrevivido, que podría no ser cierto, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros ya hemos hablado varias veces, incluso ahora mismo lo comentábamos, de que se ha descabezado, aparte del liderazgo libanés, concretamente la fuerza Radwan fue una de las más afectadas durante ese ataque en Dajilla, que se produjo el viernes pasado, si no me equivoco, el viernes sábado hubo bastantes ataques en ese entorno, y aparte se había atacado a otros perfiles importantes, como decía antes, Fuad Shuker y Ibrahim Akil. Bueno, pues a esto se sumaba el reporte de que Ali Karaki, el líder del comando sur, bueno, no sé cómo se llama exactamente la unidad, pero de la zona sur de operaciones de Líbano, también habría sido asesinado, cosa que finalmente no se ha confirmado, que hay que decirlo, hasta que tengamos nuevas informaciones. Decía ahora el ministro de Defensa israelí, Job Galán, que Israel está diezmando las capacidades que Hezbollah ha construido durante los últimos 20 años, en referencia desde la guerra de 2006, y que Israel se está quedando solo en la cumbre de la cúspide de la organización, por lo que comentaba Alejandro, ya han ido realizando toda una serie de ataques destinados a descabezar los altos mandos de Hezbollah, veamos o no si el de hoy ha tenido éxito, parece que ahora mismo la prensa israelí se cree que no, pero se verá. Y también estaban comentando a la prensa israelí que Israel tiene decenas de miles de objetivos en Líbano, que esto solo se comienza. Nos preguntan, por un lado, ¿cuántos cohetes ha alcanzado con un objetivo y cuántos israelíes han muerto? Por ahora, que yo haya visto, no hay ningún reporte de muertos entre los israelíes hoy por este intercambio. ¿El grueso de los cohetes han sido interceptados o han caído en espacios abiertos? Nos preguntan si queremos que evacuaran a los soldados de la Unifil. Yo, bueno, no sé realmente si durante la guerra 2006 se les evacuó, yo diría que no. Así que probablemente continúen su función de ser observadores que no son partícipes del conflicto y ya está. Y otra pregunta, ¿qué nos hacen? O si quieres tú aportar algo, subir ahí algo de esto, Alejandro. En cuanto van llegando noticias, las voy trayendo. Bueno, nos preguntan que cuál creemos que va a ser la estrategia de Israel, si va a ser hacer lo mismo que en Gaza, destruir todo para que nadie pueda volver. De hecho, ya está habiendo algunas imágenes de destrucción importante. No creo que al nivel de Gaza, además estamos hablando del Líbano, que no es comparable al tamaño de Gaza, pero bueno, sí que estamos viendo imágenes de destrucción importantes. Es decir, también ha habido muchas bajas civiles. No se sabe exactamente cuántas, pero que ha habido bajas civiles. Entre los ataques de hoy, también no solo sobre Hezbollah, sino sobre Amal, otro grupo chilibaganes. Y también está habiendo las bajas civiles que se confirmaron durante el ataque de los walkie talkies y evidentemente no ha habido esos miramientos durante otros casos. Al revés, Israel está advirtiendo a los civiles de que se marchen, porque al igual que lo que pasaba en Gaza, van a considerar como objetivos legítimos a todos los que se encuentren en esa zona, porque consideran que están siendo utilizados como escudos humanos por parte de Hezbollah y que eso significaría que son corresponsables si no se marchan y que sus casas están siendo empleadas para albergar material militar, equipos, y que eso incluye drones, misiles, he leído de todo. Entonces, que si no se marchan pueden ser objetivos, si lo han dicho. Con respecto a lo de la UNIFIL, la única información que yo tengo es del Jerusalem Post, que dijo que... Interrumpo el segundo, Alejandro. Se hizo actualizada por el Ministerio de Salud de Líbano, 320 muertos. 320. O sea, ya podemos confirmar que al final ha sido más de 300 y, por supuesto, si contamos toda la semana ya no estaríamos hablando de los que decía antes, sino bastantes más. Nos acabaremos aproximando a los 400 seguramente. No sé exactamente cuántos muertos pudimos confirmar durante los ataques de los Walkie Talkies. Creo que una veintena entre los dos días. Sí, pero luego el ataque contra la unidad de Red One fue un 58. Yo creo que estamos ya cómodamente por encima de los 400. 430 o 440 no me sorprendería. Serán unos 70 más o menos la semana pasada. Quizá un poco más de 70. Y con estos 320 que has dicho, probablemente estemos ya casi en los 400 o más. Porque, como digo, son cifras que he tirado por lo bajo. Al menos las de la semana pasada las he tirado por lo bajo. Le estabas diciendo de la UNIFIL. Sí, la única información que tengo de lo de la UNIFIL de hoy ha sido una información del Jerusalem Post que comentaba que desde la UNIFIL se había ordenado a sus empleados, a los civiles y familias, familiares de sus empleados, que se trasladasen a zonas seguras al norte del río Litani y que esto habrían sido fuentes de seguridad citadas por Al-Ajbar. Nos preguntan a qué se debe la inacción iraní. La inacción iraní, yo creo que aquí es una cosa que hemos debatido mucho. Irán y Hezbollah no querían una guerra regional. Y la mejor evidencia del mundo, para entenderlo, es que han recibido toda esta retaíla de golpes que hasta nosotros pudimos anticiparos que cabía, una eliminación de ciertas capacidades y de ciertos mandos previo a una invasión para facilitar que fuera exitosa. Y aún así no han contestado de manera significativa porque no quieren ser los que den ese primer golpe definitivo, de cara a una guerra, porque golpes ha estado habiendo muchísimos, pero lanzar una gran respuesta, Israel y la prensa occidental lo iban a vender como que ahora es una guerra provocada por Hezbollah y que por lo tanto Israel tiene derecho a responder con una invasión y sin embargo lo que quieren es, ya que se va a dar esta guerra, en lugar de elegir ellos los términos y llevar la iniciativa, no quieren asumir ese coste que han asumido por ejemplo los rusos de una manera bastante más dura, lo que quieren es que sea Israel el que quede como el que ha lanzado la invasión, en este caso no un territorio ocupado por un gobierno que no consideran legítimo, como pueda ser Gaza, sino de un país soberano, que es diferente, por mucho que haya un grupo que consideran terrorista y que por lo tanto legitima sus acciones. Pero yo creo que aquí el tema es que Irán todavía ni siquiera ve ese riesgo de invasión ni de una guerra provocada directamente desde Israel contra Irán y ni siquiera se ha dado la respuesta limitada a lo de Ismail Janille, porque Hezbollah sí ha dado respuestas limitadas, pero no escalatorias. O sea, ninguno de los dos quiere la guerra regional, pero al menos Hezbollah ha dado muestras de querer responder para mantener el statu quo de alguna manera, un statu quo que es ilusorio ahora mismo, no se contempla que Israel vaya a quedarse ahí. Entonces entiendo que se diga que Irán no contesta y que por qué Irán no contesta, pero la realidad es que ninguno de los dos está escalando, ni Hezbollah ni Irán, pero Irán todavía ni siquiera ha dado la respuesta limitada. En ese sentido, he visto antes un reporte en la prensa israelí de que contactos muy apresurados ahora mismo entre Hezbollah e Irán, en el cual Nazrallah está pendiente de tomar una decisión sobre todo esto. Y aparte me parece importante señalar que están diciendo los mandos israelíes que comienzan los preparativos para la siguiente fase de la operación en Líbano, o sea, lo que sea eso. Y también la cifra que anda mencionándose es que Hezbollah podría haber perdido la mitad de sus misiles de medio y largo alcance. Que son dos cuestiones particularmente relevantes. Que luego, por supuesto, si eso es tan así, habría que verlo muy a posteriori, ¿no? Sí, lo que decía el gobierno, ¿no? De que han destruido las capacidades construidas por Hezbollah en 20 años, ¿no? Sí, desde la mitad de lo que tendrían. Y que por lo tanto eso ha sido un éxito. A ver, hay que señalar que ya cuando se dio el ataque preventivo, ese que os acabo de explicar de que Hezbollah sí ha dado una respuesta limitada. Bueno, ha dado una respuesta limitada, pero que fue precedida por un ataque preventivo israelí. Y en ese ataque preventivo Israel vendió que lo que habían conseguido era detectar con sus capacidades de inteligencia que Hezbollah iba a responder, anticiparse unas horas y por lo tanto destruir capacidades que ya estaban listas para atacar y acabar con miles de lanzacohetes, lanzamisiles y que por lo tanto el ataque ha sido mucho menor gracias a Israel. Cuando no tenemos ni idea de si realmente se han destruido esas capacidades, de si Hezbollah pensaba atacar o simplemente respondió por ese ataque preventivo o de si de verdad las dimensiones han sido a las que han sido porque Hezbollah quería un ataque limitado o porque Israel ha destruido capacidades. O sea, que todas estas cosas están muy en el aire siempre. Y los dos van a vender propaganda. Y ya si hemos visto propaganda en un periodo prebélico o circunbélico, ahora que va a ser probablemente un periodo bélico casi completo, la propaganda se va a ir al número de daños también. Hasta ahora Hezbollah no ha querido vender que ha destruido muchas más cosas de las que ha hecho simplemente decirnos si en nuestros ataques que han sido sobre una base o sobre un territorio vacío hemos conseguido causar daños. Pero nada más, no han empezado a exagerarse cifras todavía de una manera significativa. Nos dicen, si Israel ya ha bombardeado Beirut en repetidas ocasiones, de hecho esta misma tarde ha realizado otro ataque en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que por ahora todavía no ha sido un ataque intensivo, un bombardeo en sí de gran escala, por no sé si decirlo en la ciudad, pero sí que se han realizado ataques aéreos dentro de Beirut en varios. Sí. Tenemos por aquí también una suscripción con Prime de Macarrón que nos ha dejado por nueve meses. Muchas gracias por ese apoyo. También otra de Civile 26 de nivel 1, que también nos da muchísimo apoyo y que os animamos a todos los que queráis a apoyarnos, que tenéis ahí la meta en pantalla. Bueno, si teníamos alguna pregunta más. Sí, nos están preguntando si el gobierno o el proyecto lebanés han dicho algo. Yo he visto tantos reportes de que los libaneses estaban reuniéndose con la delegación francesa, pero aparte de eso no he visto nada y en general no espero gran cosa. Al menos hasta que hubiese una invasión terrestre. Fuentes libanesas confirman que Ali Karaki, este comandante que os he mencionado, que se había especulado sobre si estaba vivo o muerto, que es el comandante del Frente Sur de Hezbollah, uno de los últimos miembros restantes de la alta cadena de mando, así es, habría sido eliminado por un ataque aéreo israelí esta noche en Beirut. Fuentes libanesas, pero no me fío excesivamente de la fuente todavía, así que vamos a esperar a que se confirme qué fuente libanesa es la que lo da. Pero finalmente, si se confirma, ya serían más de tres altos cargos los que habrían muerto, además de toda la fuerza Radwan que se eliminó durante la operación en Dajilla el viernes pasado, si no me equivoco, entre el 20 y el 21 me parece que fueron los ataques. Bueno, si se confirma esto, como digo, sería también muy significativo porque dejaría a Nasrallah prácticamente, no solo, pero sí que bastante aislado con respecto a los mandos más importantes que había hasta hace unas semanas. Es que a ver, esta pregunta tiene muchas aristas, porque ¿quién controla el poder en Líbano? Ahora mismo no hay un gobierno, está el gobierno en funciones, el presidente está fuera de mandato, no se renuevan instituciones, el poder prácticamente lo ejercen los grupos en sus áreas de influencia sin un acuerdo con el gobierno central. Hezbollah es esencial para ciertas zonas de mayoría chií y sobre todo en este caso el sur del río Litani. Y bueno, pues enemigos a nivel político en Líbano han tenido muchísimos. Hay un acuerdo para el reparto del poder entre las distintas etnias, o bueno, etnias no, es más a nivel religioso, es el típico que se conoce como reparto sectario. Y bueno, pues que hay muchos que estarían dispuestos a sustituirles, seguro, pero ¿cómo va a gobernarse un Líbano con una población chií tan importante sin este tipo de grupos? Ya no digo que tenga que ser un grupo armado, pero es que también se está atacando a Mal, por ejemplo. Es otro grupo chií, así que me parece muy complicado plantear ahora mismo una sustitución interna, un golpe interno o que otra fuerza pueda servir porque se está atacando indiscriminadamente en muchas ocasiones y porque los ataques son por todo Líbano. No es algo enfocado solo en la población chií. Nos preguntan si creemos que la Unión Europea hará algo en general, más allá de estar triple con CERN. Si habrá, si podría haber sanciones o algún tipo de medida tomada, yo soy muy escéptico. Si no las había dado hasta ahora, no creo que las vaya a haber ahora mismo. Y también nos preguntan, bueno, no sé si quieres añadir algo sobre esto, Alejandro. Sobre lo de la Unión Europea, de los poquitos que más estaban hablando sobre, hablando, que tampoco haciendo cosas, pero que al menos sí estaban poniendo el acento en lo que estaba haciendo Israel, acaba de salir de su cargo esta semana, que era Josep Borrell, básicamente. Así que por ahora no tiene pinta. De hecho, hay varios gobiernos, me ha sorprendido incluso Vicegrado, que estaba tan disgregado, que están prácticamente retornando hacia cierta unidad de acción, no es así, pero bueno, que se entienda irónicamente, sobre Israel. Es decir, está consiguiendo apoyos Israel, ya no solo en Alemania, que lo mantiene súper firme, sino que sigue habiendo un gobierno de derechas en Francia, cuando parecía que a lo mejor no lo habría. El nuevo gobierno de Países Bajos tiene una de las principales fuerzas muy sionistas y los países de Vicegrado también están muy a favor de Israel. Es decir, que es muy complicado plantear ahora mismo que la Unión Europea pueda tomar ningún tipo de decisión contra ellos, más aún con un cierre de filas significativo de algunos países del este, por el hecho de que la OTAN ha ganado mucho más peso en el continente y en Bruselas. Se ha visto con el nombramiento de Kayakalas, con el auge de los Bálticos y, por ejemplo, países más cercanos como Grecia también son partidarios de Israel. O sea que ahí resulta muy complicado encontrar apoyos firmes para Líbano y mucho menos para Hezbollah. Bueno, tenemos por aquí un par de subs de Santano 995 de Prime y de Met 5422 con Prime también. Y bueno, y aquí otra que acaba de llegar que no me había saltado. Ale Shaker 19 también. Bueno, pues tres más para llegar a ese objetivo. Muchas gracias a los tres. Vamos a ver qué más preguntas tenéis. Aprovechad que ahora mismo estamos en ronda full preguntas hasta que lleguen novedades y las vamos contestando en directo. Nos preguntan si sabes si las tropas españolas han visto afectadas de alguna manera por la situación. No he visto ningún reporte al respecto. Imagino que estarán en sus refugios como el resto de las tropas de la Unión Europea. Bueno, esta es una pregunta difícil de contestar. ¿Dónde está la línea de lo aceptable o no en la guerra? Y luego, bueno, una pregunta que la he visto varias veces. No, es que no te esté haciendo caso, ¿vale? O iba a ir con ella ahora. ¿Cabría esperar una invasión terrestre en el territorio del Líbano como en 1982? Empezando por aquí, por esta última, yo creo que es muy probable, aunque a estas alturas todavía no creo que sea segura en el futuro inmediato. Voy a intentar no mojarme demasiado en ese sentido, porque yo llevo pensando que va a ocurrir una invasión terrestre en el Líbano desde abril, al menos. Así que yo creo que es muy probable, pero todavía no pondría la mano en el fuego de lo que vaya a hacer inmediato. A ver, poner la mano en el fuego en Oriente Medio hoy en día es muy complicado, ¿no? Yo tampoco lo haría. Pero sí que es verdad que yo, al menos desde enero, llevo avisando aquí de que la situación se está desbocando. Y justo el modus operandi que describí hace una semana es el que estamos viendo ahora. El de la eliminación de capacidades, ataques a los mandos en profundidad, con esos ataques de miles de personas por todo Líbano. Y ahora justo el incremento de la campaña de bombardeos y las peticiones de evacuación. O sea, esto a mí sí me parece el modus operandi previo a una invasión terrestre. Puede que sea limitada. Yo creo que como mucho Israel, viendo que esto al final depende de Netanyahu, como pasaba con el Mossad, estas operaciones que se supone que el Mossad estaba llevando a cabo, es que ya ha tomado la decisión, porque antes no estaba de acuerdo y ahora parece que sí. Y a mí esto me indica que a lo mejor, si se habla más de cómo es el modus operandi de Netanyahu y no tanto el de Israel en general o del resto de líderes israelíes en su estrategia para Líbano, yo diría que a lo mejor hacer una intervención, una invasión escalonada, como la que se hizo en Gaza, y no una a gran escala. Pero es que es imposible saberlo. Pero dentro de lo que he ido viendo estas semanas, creo que el único cambio de que Netanyahu lidere esto y no Galant es ese. Pero vamos a ver en qué queda. Bueno, se hacen muchas preguntas, ¿vale? Están llegando preguntas anteriormente, algunas se repiten un poco, pero bueno. ¿Cuánto tiempo podría mantener la entidad sionista este tiempo operacional antes de que estacen las municiales? Pues mientras Estados Unidos le esté dando el apoyo, tal y como se lo está dando, mucho tiempo. Esa es la respuesta más clara en ese sentido. La fuerza de Israel y además tiene unos arsenales profundos, podremos decir. Y no, obviamente, si estoy sambandando todos los días como hoy, pues no duraría tanto, definitivamente. Pero yo no creo que la caterva de que se les van a acabar las municiones vaya a empezar pronto con Israel y que de general tengan una relevancia. Sobre las capacidades de Hezbollah sabemos alguna cosa más concreta, porque durante toda la guerra de Gaza llevamos hablando de que si las capacidades de Hezbollah son muy superiores a las de Hamas, que si cada 2x3 Hezbollah está atacando con cientos de cohetes, pero no es significativo con respecto a lo que hay, que si Israel ha destruido miles de lanzamisiles, lanzacohetes. Entonces, ¿de verdad hay alguna mínima noción de cuántas capacidades tiene ahora mismo Hezbollah? A ver, yo como siempre hemos comentado con todos los conflictos, hay una teoría de lo que existe, de la capacidad que hipotéticamente se tiene, y una práctica. Hezbollah lleva diciendo aquí, y bueno, hay una confirmación de inteligencia israelí. Si tenemos decenas y nocientos de miles de misiles y cohetes, podemos lanzarlos cuando queramos, bueno, pues por ahora siguen sin hacer un uso extensivo. Por así decirlo, no hemos visto nada que no le hemos visto jamás, por poner un ejemplo. Desde luego hemos visto menos. Y así que, como suelo pensar, capacidades no probadas son capacidades no existentes. Y luego nos preguntan, hablando de capacidades, si Israel sí tiene capacidades de destruir con ataques aéreos las posiciones de Hezbollah. Yo digo, sí, definitivamente. Yo creo que, como está demostrando hoy, puede hacer un grave daño a Hezbollah simplemente mediante una campaña aérea. Ahora bien, no puede erradicar a Hezbollah con una campaña aérea. Hay que ir más allá, si quiere tratar de intentar eso. ¿Qué más cuestiones? ¿Quieres añadir algo sobre esto de capacidades, Alejandro? No, al revés. Yo preguntaba incluso, porque como es una cosa que no podemos saber, el tema de capacidades, como dices tú, si no están demostradas, era más bien si había algún tipo de información. Por aquí veo también que nos llega una suscripción de Al Andaluz y de Prime. Así que, de nuevo, muchas gracias. Decías, Jorge. Nos preguntan también, ¿hasta dónde se puede implicar Francia con el Liban? Yo no espero, más allá de tratar de llevar la batuta de la posición de la Unión Europea en la medida de lo que sea posible, no espero nada en particular de Francia. Sí que es verdad que Francia, aunque he mencionado que la relación con Israel siempre ha sido estratégica y, por supuesto, ahora tampoco ha sido rupturista en ningún caso, no ha sido quizá el mayor apoyo que ha contado en esta guerra y hay que señalar que es diferente el enfoque con Líbano. Francia sí tiene intereses políticos en Líbano. Entonces, aunque sea de cara a la galería, va a tener que mostrar una presencia, intento de mediación o lo que sea, mayor que con Gaza. Eso seguro. De hecho, ya decía antes, Jorge, hay ahora mismo un enviado francés, que no sé exactamente quién era, no lo tengo localizado ahora mismo, pero que estaba en Líbano en comunicación, hablando con el gobierno libanés y que va a ser más importante que el papel que ha tenido en Palestina, porque Francia ni siquiera se ha decidido a reconocer a Palestina como Estado. También veo por aquí un par de subs nuevas. Arrático con el nivel 1, tres meses. Mil gracias por este apoyo, que es súper importante para nosotros para poder seguir. Y crédito oficial con Prime. También veo otra de Jimmy Asfar a nivel 1. Bueno, recordad que las de nivel 1 se pueden actualizar a otro tier, pero que mil gracias igualmente por el apoyo que cada uno pueda dejar en sus capacidades. Vale, ¿tenemos alguna noticia más o alguna actualización? Bueno, preguntas tenemos muchas. Noticia, por ahora no estoy viendo nada. Nos preguntan, bueno, sobre los civiles que están huyendo, que por cierto, he visto antes una nota por ahí de que hay decenas de miles de desplazados. Yo no he visto en particular hacia dónde se están dirigiendo, pero sabemos que están abandonando el sur de Liban y el sur de Beirut. Así que imagino que están yendo hacia el norte del país. Es lo más probable, por lógica, principalmente. También se ha dicho mucho que se están marchando del sur hacia zonas céntricas del país, ¿no? Como también se estaba amenazando el valle oriental, pues zonas del centro del país, o si ya se van desde Beirut, pues hacia el norte, sí. Pero no se sabe, vaya. Más de 1.000%, actualizamos la cifra. Más de 1.300 objetivos de hacer bolas atacados por los israelíes. No para, vaya. En el momento desde que hemos empezado en directo habíamos actualizado dos veces la cifra. Luego nos preguntan, ¿se espera que Turquía pueda armar o apoyar de alguna forma al Líbano? A ver, Turquía va a tratar de hacer, como siempre ha tratado de hacer, coger un papel de protagonista, de voz, de denuncia y tratar de hacerse el líder del mundo islámico. Pero yo soy muy escéptico de que llegase al punto de lo que sugerís por ahí como una guerra proxí con Israel. Todo depende de cómo evolucionar la situación. Por supuesto, yo tampoco voy a poner la mano del fuego en que es imposible, ¿vale? No quiero aclarar esto. Pero, desde luego, ahora mismo no es el escenario en el que estamos, ni mucho menos. Ya, pero ¿dónde está la flotilla de la libertad que se iba a mandar a Gaza? Es que ni siquiera eso, que es una cosa que ya había ocurrido en el pasado. Ni siquiera estamos en ese escenario. Turquía sí que está escalando a nivel diplomático. Su apuesta ha sido full política. Está decidiendo que va a hacer una campaña internacional y que va a intentar contrarrestar el peso de Israel. Pero no se va a meter, por el momento, en ningún tipo de conflicto. Ni proxí ni no proxí. Eso es lo que estamos viendo. Si ni siquiera se ha hecho lo de, como digo, la flotilla, como bien decís en el chat, no se ha metido ni siquiera Irán o países del eje de la resistencia a niveles que pudieran escalar. Turquía sí que se ha mostrado como uno de los pocos países, y yo creo que además es un gran candidato, de los pocos países, yo diría, del mundo, a poder ofrecer una alternativa de seguridad a Líbano, porque ningún país está por la labor de garantizar la seguridad o la independencia o algo a Líbano. Igualmente, no creo que eso implicara ningún tipo de conflicto directo con Israel en el norte de su frontera en este momento. A mí me parece que, como digo, su apuesta es más diplomática hasta el punto de que han llegado reportes de que ha habido fricciones con Azerbaiyán, porque Azerbaiyán sí ha apostado decididamente por Israel durante los últimos años y Turquía, aunque sea, ya digo, de manera, bueno, pues, propagandística o no, al menos discursivamente, está rompiendo puentes con Israel. Tema de denuncias internacionales, de rupturas diplomáticas... Recordemos que Turquía e Israel normalizaron sus relaciones que ya estaban normalizadas, pero las restauraron hace poco, hace unos años también. Y ahora, pues, finalmente están haciendo como que están más rotas, pero es que tampoco había muchísima relación entre ambos, ¿no? No es una cosa que vaya a ser significativa. Bueno, nos pregunta si Arabia Saudí ha roto relaciones con Israel. ¿Qué de verdad no yo? Arabia Saudí no tiene ni ha tenido relaciones con Israel, por lo tanto, no puede romperlas. Precisamente lo que se está en proceso de negociación para establecerlas, pero es algo que está congelado desde el comienzo de la guerra de Chukot. ¿Qué más? Bueno, podría echar a Turquía de la Unión Europea. Turquía no está en la Unión Europea, así que, definitivamente, no puedo ni echarla. ¿Qué van a hacer las tropas de la Unifil en caso de que comience una invasión? Pues quedarse en sus posiciones y no salir. Pues es lo que han hecho tradicionalmente. O sea, las tropas de la Unifil no tienen mandato de combate, ¿no? Contra nadie, en general. No. Entonces, ahí poco se puede hacer. O sea, ya digo, si hubiera una intervención de Israel o como si fuera el propio Hezbollah, no sé. Básicamente, lo que se podría esperar es que se quedaran sin actuar, pero intentando mantener la presencia, entiendo, al sur del río Litán. Y ya si encima se marchan al norte, como hemos visto ese reporte del Jerusalem Post, ya sería tremendo, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún tipo de información. El mandato de la Unifil es, literalmente, supervisar el césar de hostilidades y contribuir a garantizar el acceso militar y la población civil. Supervisión, vaya. Sí. Y quedarse mirando, que es lo que hacen, efectivamente. Así que no hay... Sí, o sea, un dinero bien gastado, como se suele decir. Tenemos por aquí una suscripción nueva. 10.500 personas, por ejemplo. Joder. De Juan Carr from Spain, que nos ha dejado una en nivel 1, ya de 6 meses. Muchas gracias también a ti, que estamos ahora mismo a solo dos suscripciones de la meta que tenemos en pantalla. Así que si alguien se anima, actualizaremos en breve. Y nos quedaremos aquí haciendo más bloques con los compañeros que van a ir entrando. Si vosotros estáis interesados, os quedáis, hay preguntas, hay suscripciones, nosotros estaremos encantados de quedarnos. Nos preguntan, ¿podría una invasión de Líbano verdaderamente quedar sin respuesta? ¿Se movería las fronteras y todo el mundo contento? Quiero recordar que los altos del Golán Sirios siguen estando ocupados al día de hoy por Israel desde 1967. Y no es precisamente un drama habitual hablar sobre los mismos. De hecho, Estados Unidos los reconoce como parte de Israel. Y las granjas de Sheba también están ocupadas por Israel, que las veis en el mapa. Estos mapas que estamos proyectando, si los veis muy pequeños, recordad que los mapas que proyectamos están gratis en nuestra web. Podéis entrar y cotillearlos. Y ahí se ve en color amarillo, todo lo que veis en color amarillo son los altos del Golán. Pero es que la parte de arriba, bueno, en un mapa se ve en azul y en otro en amarillo porque van rotando. Pero en la parte de arriba hay otra zona especialmente marcada, un poco más oscuro, tanto en amarillo como en azul, que corresponde con esas granjas de Sheba de las que estaba hablando. Y que son territorio que a día de hoy está ocupado por Israel y es libanés. Entonces, si esto se expandiera a todo el sur del río Litani, que también lo veis marcado, en azul el río Litani, no sería en ningún caso descartable una ocupación permanente. Porque cada vez los sectores colonos en Israel han crecido bastante en influencia política y se han expandido. Antes era como un clivaje entre los sectores de Jerusalén y de Tel Aviv que apostaban más por una colonización de Cisjordania o un mantenimiento del statu quo con un apartheid en distintos aspectos y un bloqueo o semibloqueo de Gaza. Ahora vemos que los colonos apuestan por la colonización de toda Cisjordania, de Gaza y del sur del Líbano. Algunos de ellos de manera organizada en torno a los mismos que han empezado con los asentamientos y la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Así que yo no descartaría nada si se da una invasión y ocupación de Líbano parcial o a ver hasta dónde. Porque si quieren eliminar las capacidades de Hezbollah es imprescindible otra vez el barrio de Ajilla, al sur de Beirut. Pero bueno, ya veis en el mapa que en 1982 se llegó al sur de Beirut. Sí, perdona. Nos preguntan, ¿veis alguna posibilidad real de que Palestina exista en 2021-2030? Dentro de cinco años. Por favor, pensad un momento en cómo estaban las cosas de cinco años antes de la pandemia, antes de la guerra de Ucrania. Nagorno-Karabakh todavía existía. Yo no me atrevo a especular absolutamente nada a cinco años, ¿viste? No, la verdad es que ni para unos ni para otros. Si ves la tendencia palestina, lo más probable es que en cinco años haya desaparecido. Si siguieras la tendencia. Pero el mundo no está ahora mismo como para aventurarse a decir que vamos hacia ese destino. Sino que puede pasar literalmente cualquier cosa. Muchas gracias a Guay Nomos por la RAID con 206 personas que acaba de entrar ahora mismo. Así que no nos dándoles la bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos a todos. De hecho, acababa justo, iba a dar las gracias por aquí a una de las subs que nos acaba de llegar de Core Core Conprime. Así que estamos a una de esas sub, de esa meta de subs. Acabais de llegar doscientas y pico personas. Sabed que lo que estamos contando, como bien dice el título, grave escalada en Líbano. Bueno, más de trescientos muertos, porque esto lo hemos ido actualizando y lo vamos a seguir actualizando en directo. Creo que, Jorge, eran ya trescientos veinte, más o menos, confirmados. Confirmados trescientos veinte, que solamente actualizarán dentro de poco de la vez. Pero hay más de setenta que se han producido durante esta semana, algunos de la cúpula de Hezbollah. Y que, por lo tanto, ya estamos hablando de casi cuatrocientos muertos durante esta semana. En más de mil trescientos bombardeos, o al menos objetivos bombardeados, porque ya hemos empezado el directo hablando de ochocientos, más de ochocientos. Luego hemos actualizado a mil cien. Y ahora mismo ya se está hablando de mil trescientos objetivos bombardeados por parte de Israel en Líbano. En la zona sur y en la zona sur oriental. También hemos comentado, y vamos a seguir comentando con actualizaciones, los ataques que está dando Hezbollah sobre Israel. Porque aunque son con decenas de cohetes, con unas cifras mayores, quizá porque no sé si hemos llegado al centenar, me parece, de cohetes lanzados. Se está ampliando el rango hoy. Doscientos cohetes lanzados ya. Doscientos cohetes. Se está ampliando el rango de la zona fronteriza, que veis marcada con los puntos en color rojo, que es básicamente la de los asentamientos, bueno, asentamientos. Las localidades evacuadas por Israel durante todos estos meses. Y se está ampliando hacia ciudades importantes como Haifa o la zona de Nazaret. Así que, muy significativa la escalada por el momento. Bueno, nos preguntáis por el chat muchas cosas, ¿no? De si es Líbano el que está escalando. Ahora mismo, el hecho de que... O sea, Líbano, la escalada que está dando, al menos Hezbollah, es el ataque con doscientos cohetes y el ampliar el rango hacia Haifa y Nazaret. La escalada más grande es la que está dando Israel, con esto de los centenares de muertos, los miles de objetivos, los ataques múltiples en el sabotaje de la semana pasada, el destruir la cúpula de la fuerza de élite Radwan. O sea, que están acabando con grandes líderes de Hezbollah. Ese lado de la escalada me parece bastante más notable que el que estábamos mencionando por parte de Hezbollah, que también está ampliando el rango. Así que no sé, Jorge, si tenemos alguna novedad mientras para todos los nuevos. Muy tarde, a ver, déjame este mirando. Nada, lo que decíamos antes, mil trescientos objetivos atacados por los israelíes y creo que por ahora no tenemos... Bueno, acaba de salir Fidán, el ministro Estrés Turco, a decir que los ataques israelíes en Líbano marcan una nueva fase en sus esfuerzos para arrastrar a la región, al caos. Quien nos preguntaba antes por Turquía, pues bueno, ya que tenemos a Turquía haciendo sus declaraciones. Y bueno, tenemos un montón más de preguntas, que no paran de acumulárselos. A ver... Bueno, a ver, esta que tenemos dependiente de hace un rato. Aunque supuestamente los iraníes no desean una gran guerra, ¿hasta dónde van a tolerar las agresiones contra Hezbollah y Líbano? Siendo estos aliados suyos. Y sobre Líbano nos preguntan, ¿tiene Líbano un ejército oficial? ¿Puede hacer algo? En respuesta a los israelíes... Sí, Líbano tiene un ejército y un ejército del Estado de Líbano, desde luego. Pero tiene unas cuáles limitadas y es poco probable que, salvo que la situación llegue a un extremo muy extremo, intervenga directamente en un conflicto. Por su propia naturaleza. Claro, pero el tema es que aquí, si se habla de que pudieran llegar más al norte del río Litani, parece bastante extraño contemplar que no se intervenga desde el ejército y el Estado libanés. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está la situación en Líbano, ya estáis viendo que se están dando golpes muy fuertes contra Hezbollah y aún así no está habiendo una escalada significativa. A ver hasta cuándo podría llegar incluso a tolerar o a tragar más bien el ejército y el Estado libanés en sí. Pero bueno, ya lo iríamos viendo en función del rango de la escalada. Por aquí gracias también a Fran10 por ese Prime que nos ha dejado, que acabamos de alcanzar la meta. Así que a ver si nuestro querido técnico nos puede actualizar estos números para que podamos seguir aquí durante el próximo bloque en directo con vosotros. Sabed que el apoyo que nos dejáis en Twitch y sobre todo en la página web, si alguien puede, nos viene genial el apoyo en la página web. ¿Permite que exista este contenido diariamente? A ver, ¿qué más tenemos? A ver, nos preguntan. ¿Creéis que habrá una invasión terrestre? Esta es una pregunta que se repite mucho, así que vamos a tratarla. Y si hubiese una invasión terrestre, el resto libanés intervendría. Yo, desde luego, si hubiese una invasión terrestre hasta el lío de Itani, no creo que el resto libanés fuese a intervenir. No me parece probable. Y si es posible o no, lo decíamos antes. Entonces, es bastante plausible en estos momentos sobre si podría ocurrir una de manera inmediata o no. Desde luego, yo no pondría la mano en el fuego. También nos preguntan cuánta población vive en el sur de Líbano. La verdad es que no tengo cifras en general en la cabeza. Sé que Líbano tiene aproximadamente 5 millones y medio de habitantes. Sobre cómo están distribuidos, la verdad es que no sé deciros ahora mismo. Y también nos preguntan, ¿no tiene ejército libanés para frenar los ataques? No, efectivamente no las tiene. De ningún modo, vaya. ¿Algo de añadir sobre todo esto de Alejandro? No, o sea, es que ahora mismo los datos dan un poco de igual también la población, etc. Porque lo que estamos viendo es un éxodo en el sur. Al menos, no esos ríos que veíamos en Gaza, pero se empiezan a ver ya ciertas cosas parecidas. La población es mayor que la que hay en Gaza, pero claro, en el sur concretamente no es tanta. Igualmente, las capacidades militares a nivel de hombres tampoco las sabemos, porque como bien decís en el chat, si ni siquiera sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Hezbollah, cómo vamos a saber hasta dónde está dispuesto a llegar el ejército. Gracias por aquí a Susovich56 por esa suscripción de nivel 1. Y también a Homug por el Prime, que ya un viejo conocido que ha actualizado su suscripción 22 meses después. Gracias. ¿Más preguntas que nos hacen? ¿Y para qué sirve el ejército libanés? Bueno, es una cuestión que, de hecho, creo que Ángel, que viene ahora dentro de 10 minutillos, podría ahondar más en el papel del ejército libanés en la sección libanesa que nosotros. Así que voy a trasladarle esa pregunta a él. Nos preguntáis también, ¿creéis que Israel se quedaría satisfecha con ocupar el sur del río Litani? Bueno, Alejandro estaba comentando antes que él veía una intervención por etapas. No sería la primera vez que avanzan más allá del río Litani, sería la primera vez que se quedan más allá del río Litani. Pero yo, por el momento, vamos paso por paso. Primero que se produjese esa primera intervención terrestre y en el futuro ya iremos hablando si creemos que puede ir a más o no. Empecemos por el principio. De hecho, el tema de la intervención escalonada, por tal y como son, como digo, tal y como han sido las operaciones en… es que ya van tres o cuatro escalonadas, al menos. La de la Franja de Gaza fue así, en la ciudad de Gaza, la de Han Yunis, la de Rafá. Yo considero que la del sur del río Litani también puede ser escalonada. Ya no solo en todo el territorio de Líbano, que se dé una escalonada en la que la primera etapa sea al sur y después se pueda llegar al norte, que creo que es posible, pero no sé si al norte querrán o podrán establecer una ocupación permanente. Si considero viable, tal y como veis en este mapa, en color amarillo, que como ocurrió en la invasión de 1982, se quiera llegar al centro del país o a Beirut de manera más directa. Se ha atacado, como decíamos, el Valle Oriental y se ha atacado el suburbio sur de Beirut, la capital, con lo cual para ellos parece que los objetivos imprescindibles pasan por zonas del centro de Líbano. Me parece significativo porque eso significa que contemplan que hay objetivos relevantes. Pero no considero que sepamos si va a haber una ocupación permanente ni siquiera al sur del río Litani. Creo que ahí es lo más probable, pero al norte no tenemos esa idea. Ahora, al sur, para que no sea una operación de intervención o una invasión a gran escala sobre el sur, creo que también lo pueden hacer escalonado. Básicamente, veremos bombardeos, como los que estamos viendo ahora, que en ese momento ya no sean solo aplanar capacidades, sino que vayan sucedidos de una intervención limitada. Es decir, los típicos reportes de que han entrado vehículos blindados o tanques, etc., en territorio libanés, pero por un punto, ¿no? Pues en una localidad y después eso se va expandiendo poco a poco y entonces no hay ningún foco mediático fuerte que señale invasión a gran escala de Líbano. Y nos quedaremos con un panorama como el que se vio en Gaza, de poco a poco ir ocupando territorio, y eso es una invasión escalonada. Y eso es lo que podemos ver en cualquier punto de Líbano, que yo creo que al sur del río Litani es lo más probable, pero puede ser en cualquier punto. Nos preguntan mucho por Irán. Nos preguntan, ¿Irán cuánto va a tolerar esto? ¿Irán va a hacer algo? ¿Irán no se va a ver obligada por entrar en guerra? ¿Irán no va a tener que ponerse seria? Nos preguntáis mucho por Irán. Y lo cierto es que ahora mismo cuesta predecir cuál va a ser la actuación de Irán. Desde el cambio de presidente, desde luego, a mí personalmente me está costando mucho entender los pasos iraníes. Yo, por ejemplo, ahora mismo todavía me resulta extraño la ausencia de una respuesta respecto a lo de Anille, que todavía no hayan hecho nada al respecto. Es muy difícil de comprender para mí. En consecuencia, yo desde luego no me atrevo en absoluto a plantear qué va a hacer o va a dejar de hacer Irán. Eso ya veremos, eso lo veremos, pero desde luego yo no pongo la mano en el fuego en ningún sentido. Quiero decir, si Irán de repente lanza un ataque como el de abril esta noche, me lo creo exactamente igual que si no hace nada en los próximos seis meses. No sé tú qué piensas, Alejandro. Yo veo de lo mismo que Irán. Ahora mismo su prioridad es no escalar. El gobierno reformista está incluso ahora mismo nombrando personas para que negocien con Occidente, rebajar la tensión, las sanciones y el acuerdo nuclear. O sea, estamos en 2021. Estamos en una etapa que está quemada ya, por lo menos por parte de Israel. Yo no digo que Occidente no pueda tener esa intención. Desde luego, Donald Trump no la tiene. Y gran parte de los líderes europeos no la tuvieron cuando Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear. Se han incrementado el número de sanciones contra Irán. Parece que esta estrategia es básicamente el no empeorar lo que ahora mismo ya existe, aunque sea con un gesto como es el quiero arreglar cosas que sabemos que no se van a arreglar.